Juanito, estamos en el medio del patrio por eso agarraste estos tequileres Por eso mira, bien mexicano Un barrito mexicano, mexicanísimo carnal Oye, pero me estás contando que voy a hacer un plato diferente Ah, voy a hacer unos balazos A ver Unos balazos, van a llevar camarocitos crudos Simón Burro Áñil Caracolito burro, mira Ah, ok, aquí lo están preparando O sea, aquí viene el camarón cocido, el burro Y unos babies Unos camaronitos chiquitos Todavía toman baby esto Porque el plato está muy pequeño Pero A ver Vamos a poner también pulpo Vámonos Mira nomás que buen paso el pulpo Usted me agarraste en la pura onda ahorita, viste Oye, andaba inspirado, ¿no? Ando usted Mira nomás, que chulada el pulpo Ni filo ocupa para partir el pulpo, ¿no? De lo blandito que está Está como lengua de suelo el cuchillo Ay, jaja, bien filoso Bien filoso Y ahora vamos a salsearnos Ah, viste la fila Y también le vas a echar este Al mole del diablo A la madre Estos balazos van a Van a, 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 van a quedar en polvo extra, ¿no? Mira no hombre, si, estos, van a quedar bien chingones, verdad Un salseadito, perrona los balazos Sí, machín Oye, y la gente quiere comprarte el balazo, así como, ¿qué pedo? ¿Balazo? Sí Se lo vendemos Se lo vendemos Sí Mira, ahorita me vas a preparar cuatro balazos Cuatro balazos Mira nomás, que chulada Sentados Sentados En una cama de camarón Vámonos ¿Cómo se llama ese platillo, Juan? La carrillera se llama ¿La carrillera? La carrillera La carrillera que le voy a traer a mi compadre ahorita después que me lo coman Corre que te alcanzo, mami Mi compadre Acá estoy, todo así La carrillera, se escucha curar el platito borrazo Pues sigan viendo el video porque se va a poner chilo Se me está antojando un balazo así de una, pero ahorita ahorita nos vamos a probar Y sigue Seguimos En el proceso Mira Eso Eso mamón Un poquito de cebolla morada Un sol de burro Vamos a echar un limoncito para que cambie de color A ver A ver La lecita añil Y luego A ver Hombre, compadre Le vamos a meter unos camarones que ya no toman bibi Estos si no toman bibi, mira Añil Ah, son los camarones para pelar que nos comimos el otro día Estos son pues Oye, mira nomás que buen tamaño es Del camarón, eh Mira El plato de la carrillera le pusiste La carrillera La carrillera Chumada Esta copa pura Y luego No, pues vamos a ponerle los Los balazos Los sovichos, mira Los, mira nomás Qué chulada Oye, y cuánto lo vas a tener este, este platito Dos cincuenta Ya la gente dice Oye, no sé otra cosa, otro precio ¿Cómo dos cincuenta? Pues, pues si quieres darle trescientos, Juan Mira Porque no tienes que gasten más Ja, ja, ja Sí, no Hijo de así Y luego, ¿están dentro? Mira Añil Juguito Mira De clamato, ¿sáste, no? Clamatito Bien helado Qué andas haciendo, mira Ay, cabrón Vámonos Miren Miren Ahorita que es la temporada Miren Mira nomás, güey, qué gordas están Están a Juanada Están a Juanada Están a Juanada Mira Las cenacitas de jaiba Están a Juanada La jaiba Comparto Mira La que perrón se ve, güey Para doscientos y cuenta Está baratísimo esto, Juan Casi regalado, hombre Mira Pura cajeta Y luego todavía andan con su Yolanda Marichuy Miren Próximamente van a ver el platillo Sin Yolanda Marichuy Mil pesos, ¿cuánto? Viene un platillo que se llama Sin Yolanda Marichuy Vale mil doscientos Pero eso Ah, mil doscientos Eso se lo vamos a mostrar luego Más adelante Más adelante ¡Ole! Mira nomás Sin Yolanda Marichuy Vámonos, perro Mira, Juan Oye, Juan Andas Andas con todo, ¿no? Hombre, bien inspirado, compa Como descansé ayer Hey Ayer te tocó sobre Me tocó sobre Oye Es cierto que la gente sepa que día estás descansando Me la pasé con mi gemelita A todo dar ayer Eso es todo Gracias a Dios Estás descansando los miércoles, ¿no? Los miércoles, así es, compa ¿Y dónde estás ubicado? Jacaranda Ciseiba Frente al Cente Frente al Cente Frente al Cente, sí Seccion 54 Vámonos Mira nomás, Juan Hasta que belleza ¿Qué andas haciendo? Anda inspirado, Juanito Este es puro yogur Tostada del Gavino Jó